Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sereno, sereno, ¿qué hora será? Será la una, será la dos, será la hora que da tu reloj. Será la una, será la dos, será la hora que da tu reloj. Díganme los nombres que yo no lo sé, después que lo digan yo le cantaré. Díganme los nombres que yo no lo sé, después que lo digan yo le cantaré. Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sereno, sereno, ¿qué hora será? Será la una, será la dos, será la hora que da tu reloj. Será la una, será la dos, será la hora que da tu reloj. Esto es lo que tiene la barra, también, que canta bonito de noche y de día. Esto es lo que tiene la barra, también, que canta bonito de noche y de día. Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sereno, sereno, ¿qué hora será? Será la una, será la dos, será la hora que da tu reloj. Será la una, será la dos, será la hora que da tu reloj. Vamos, pues, muchachos, sigamos derecho, así todo el barro nos dé por el pecho. Vamos, pues, muchachos, sigamos derecho, así todo el barro nos dé por el pecho. Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sereno, sereno, ¿qué hora será? Será la una, será la dos, será la hora que da tu reloj. Será la una, será la dos, será la hora que da tu reloj. Oye, Choroní, mi pueblo querido, cuando estoy durmiendo yo sueño contigo. Oye, Choroní, mi pueblo querido, cuando estoy durmiendo yo sueño contigo. Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sereno, sereno, ¿qué hora será? Será la una, será la dos, será la hora que da tu reloj. Será la una, será la dos, será la hora que da tu reloj.